hola ya saben puntualmente que mi segundo deporte favorito el deporte del cual yo tuve que haberme desarrollado de manera profesional es el padel tenis, estamos aquí gracias a la gente de MAC esta es mi nueva pala favorita y aparte voy a tener de esta morada y una roja MAC una verdadera joya vengo aquí con la número uno de México actualmente a que me dé clases tengo muchas cosas, tengo grandísimas áreas de oportunidad y después de mi clase que probaremos varias palas MAC en el sentido de que esta desde que la vi ya me enamoré y ya saben que yo soy muy enamoradizo entonces daré la impresión de que esta va a ser mi nueva esposa puntualmente con total respeto con la Rosca Pérez que me acabo de matrimoniar y bueno siempre con MAC ya saben que a mi esto de matrimonio no son tan duraderos pero con MAC será por los siglos de los siglos vamos a tomar clases voy a probar varias palas y luego echaremos por supuesto la cáscara de padel yo sé que los juristas del padel se enojan no es una cáscara es un partido, un set pero ustedes quédense porque van a ver a un jugador de padel o sea Tapia Tapia el día que quieras a la hora que quieras Tapia ¿no? tú y yo un tetatex y yo ¡Gracias! 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 Mucho más lindo, más luminoso, más estético, más todo.